Damos gracias al Padre porque es bueno, es eterna su misericordia. De Él recibimos, a Él nos damos, es eterna su misericordia. Tu cercanía se haga realidad en aquellos que padecen. Tú les dices a cada uno de ellos, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Señor, te pedimos por todos los enfermos que en este momento se han aproximado a las ventanas o desde su lecho de enfermo están pidiendo tu bendición. Te pedimos Señor por el personal, por todos los que sirven a los enfermos. Ayúdalos Señor, que por tus preciosas llagas glorificadas, sane a los enfermos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Bendice sus vidas y que siempre se haga tu voluntad. Y que ellos en este momento, querido hermano, hermana, toca la parte enferma de tu cuerpo y decirle al Señor Jesús, al sagrado corazón, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Vuelvo a repetirte hermano enfermo, de donde estés que puedas tocar tu parte enferma y que puedas decirle al Señor, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Gracias Señor. Que el Señor, por sus preciosas llagas, los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, lluega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repetando la vida del otro, te pido Señor para que ya no hayan más muertes de este tipo. Te pido Señor por todos aquellos que tienen que utilizar. Gracias Señor por tu compañía. Porque tu amor de hermano, te hizo uno como nosotros. Señor, a quien fue mi libertador, sea tu sagrado. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la historia. Jesús resucitado, Jesús que vive para siempre. Aquí estamos Jesús caminando a pesar de las inclemencias del tiempo. Queremos nosotros rendirte honores en este lugar.